... Muchísimas gracias. En las instalaciones de la Escuela Normal nos encontramos para hacer una invitación el próximo 16 de octubre y es por ello que en principio Ingrid me acompaña. Ella es referente de este espacio en donde promueve Frente Guadera entre todos. Hola, ¿qué tal, Bárbara? Gracias por venir. Gracias a ustedes que siempre están. A la audiencia. Sí, nos encontramos con la tercera edición de la Feria de Emprendedores Universitarios, en el cual hemos llevado a cabo a lo largo de este año, pero venimos también impulsando a los emprendedores, a los estudiantes sobre todo, a que sigan manteniendo sus estudios, permanezcan en la universidad y puedan egresarse. Hay muchos emprendedores que lo han hecho así, han terminado sus estudios gracias al emprendimiento, así que consideramos que es algo que como agrupación política estudiantil nosotros tenemos que bregar por eso, luchar por eso, como lo venimos haciendo, digamos, hace muchos años. Cuéntanos un poco de la repercusión. Esta es su tercera edición, imagino que van creciendo de a poquito, pero contundentemente. Sí, exactamente. En la feria pasada contábamos con más de 40, en esta feria, en esta edición, contábamos con más de 50 emprendedores estudiantes, en el cual va a haber una variedad de rubros y productos que van a estar a la venta a todo público, porque van a poder ingresar, va a poder ingresar el público en general, los ciudadanos de Paraná, hacia aquí, hacia la escuela normal, para comprar y poder recorrer la feria. Así que estamos abiertos a que eso suceda y que les vaya bien a los emprendedores, estudiantes. Recordemos, día y horario. Es el miércoles que viene, 16 de 15 a 19 horas. Vamos a estar acá, en el patio techado de la escuela normal. Así que los esperamos. Bueno, en tu caso, quisieras presentarte. Buenas tardes, soy Jesús González, me presento, soy un emprendedor también, a su vez también de estudiante de la licenciatura en Psicología y el profesorado del mismo también. Mi emprendimiento lo pude sostener gracias al apoyo primeramente de la familia, de los conocidos, así como se comienza, siendo emprendedor, como se puede... y después, gracias a este boca a boca que se viene dando, pude aumentar las ventas, aumentar el capital, y gracias a todo eso pude estar mejor económicamente también para poder solventarme en los estudios. ¿De qué se trata tu emprendimiento? Emprendimiento es todo lo que es accesorio de electrónica, todo lo que es cable, memoria, pendrive, teclados, todos los accesorios que es para la electrónica. Con sus pros, con sus contras, pero siempre tengo lo básico para poder estar a la venta. Muy bien, y por este lado, ¿cómo va? Soy Luzmila, estudio en profesor nivel inicial, estoy en segundo año, tengo 19, bueno, arranqué hace po... o sea, estoy hace dos años ya en este emprendimiento, pero bueno, era la primera feria que hacía con los chicos. Estoy re feliz porque nos brindaron un espacio que es muy poco probable que te pase. Y bueno, estuvimos, la feria pasada estuvimos recorriendo el centro, entregando papelitos, y ahora estábamos pegando por todas las facu para que así se recorra más, y por eso pedimos que ya sean... si bueno, no pueden venir, no pueden asistir, que sería lo importante, que recorran, que compartan, que... eso, que apoyen. ¿Tu emprendimiento, de qué se trata? Bueno, yo hago pulseras, collares, todo lo que es para compartir, que ahora está re de moda, bueno, tiene obviamente sus épocas, por ejemplo, el Día de la Madre, el 14 de febrero, es en donde más tiene sus picos, que más encargan, pero si no, hago de todo, portachupetes, lapiceras personalizadas, de todo. ¿Cómo es? ¿Son tus redes sociales? Enredados.accesorios, así. Muchísimas gracias, y en tu caso... Electrónica, PIPUS, todos juntos. Vamos a reiterar la invitación entonces. Sí, el 16, miércoles que viene, de 15 a 19 horas, acá en la escuela normal. También déjame agradecer a lo que es la gestión de la facultad, que nos brinda el espacio, más allá de que nosotros contamos que en este espacio, que es de todos y todas, pero, bueno, se requiere hacer las gestiones correspondientes, y la facultad nos brinda en cada oportunidad el espacio para que... habilitarnos a poder estar acá con los emprendedores. Y también a Bienestar Estudiantil, que es también un área en el cual brega por esto también, así que es en conjunto con ellos, y gracias a ellos, a las dos áreas, por esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Agradecemos entonces a quienes hacen posible este encuentro. Los detalles entonces están en nuestro portal digital, pero fundamentalmente la invitación es el próximo 16 de octubre, aquí en lo que es la escuela normal, en el patio techado, en donde ofrecerán sus productos más de 40 emprendedores y estudiantes de la facultad. Adelante ustedes. Adelante ustedes.